Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal Queramos Nuestro Pelo Hoy vamos a ver una definición nueva, una definición 50-50 para una definición más duradera, para combatir un poquito más el freeze que además aporta un poquito más de volumen también os voy a hablar de una rutina de lavado completa con productos de Lola Cosmetics os contaré cómo me ha ido, cuál ha sido mi sensación, os lo enseñaré pero antes de comenzar el vídeo, si es la primera vez que estáis en mi canal os invito a que os deis una vuelta por mi canal, os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, comenzamos Bueno, ya estoy aquí de vuelta con mi cabeza totalmente lavadita, ¿vale? Antes de empezar la definición 50-50 voy a comentaros cuál ha sido mi rutina de lavado de hoy y voy a hablaros un poquito de esos productos Para empezar, he hecho co-wash con el co-wash conmigo Miguel Poder, es de Lola Cosmetics me parece que limpia muy bien, no apelmaza nada se puede también usar de acondicionador tiene una textura bastante densa viene bastante cantidad y tiene un olor que me recuerda a algo de mi infancia pero no sé qué es entonces si vosotros lo tenéis, lo compráis o lo vais a usar y me podéis decir, por favor, a que os recuerda me lo ponéis abajo en la cajita de comentarios conmigo Miguel Poder me encanta, dejo una hidratación divina al pelo y además a mí no me pesa nada y eso que tengo el pelo bastante fino para la mascarilla de hidratación profunda he probado la Dream Cream de Lola Cosmetics me habían hablado mucho de ellas contiene proteínas tenía muchas ganas de probarla estaba muy contenta con la High Food de Aloe Vera a mí me estaba yendo muy bien pero he de reconocer que con esta mascarilla ha sido un antes y un después he notado muchísima más hidratación que el rizo estaba más hidratado más fuerte, más elástico y huele increíblemente bien es bastante densita yo, para que no me pese mucho al tener el cabello tan fino me la dejo 45 minutos, una hora para acordaros que las mascarillas de hidrataciones profundas hay que dejarlo un mínimo de media hora y un máximo de dos más de dos horas no es recomendable a ver si vamos a saturar el pelo o nos va a pesar mucho y se nos va a caer y no se nos va a formar bien el rizo y como acondicionador que también quiero el shampoo de esta gama pero cuando lo compré no había el shampoo en ese momento he usado el menta bonita de Lola Cosmetic tengo que decir varias cosas una, es súper suave no pesa absolutamente nada es hipoalergénico el olor es una experiencia a menta a fresco a suelto a limpio es súper agradable es de menta y pepino y a mí me encanta cuando encuentre el shampoo también lo usaré y también os comentaré mi sensación hidrata muy bien y la verdad es que huele que alimenta te lo quieres comer todos estos productos que os voy a ir enseñando os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace de donde podéis comprarlos yo con esta rutina estoy la verdad muy, muy contenta vamos a empezar con la definición 50-50 la definición 50-50 suele hacerse sin particiones pero yo la voy a hacer con particiones porque a mí me gusta más y creo que me defino mejor haciéndome particiones eso los voy a dejar al gusto así que voy a hacer unas particiones elegís para esta técnica el estilo de definición que más os guste a vosotros y a vosotras vale voy a hacer yo me hago siempre dos tres particiones más o menos voy a ponerme una pinza aquí arriba y atrás cojo más o menos la mitad yo no tengo muchísima cantidad de pelo tengo una densidad media tirando para baja no llega a ser baja pero es media y tengo el pelo muy finito y ahora os voy a contar mientras empezamos la definición elegir la definición que más os guste a vosotras mi nueva living porque con el pelo tan finito a mí me pesaban mucho los productos quería un producto que fuera muy hidratante porque yo tengo el pelo muy poroso y que no pesase y que tuviera unas poquitas también de proteínas que a mi pelo le gustan mucho las proteínas este producto que me lo recomendaron que también os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que podáis comprarlo es súper ligero súper suave es de Aun Jacket se llama Queens tiene unas poquitas de proteínas y a mí me va súper ligero no me permita nada el pelo no hace que se me que se me caiga el rizo me lo deja brillante me lo deja suave y no pesa absolutamente nada bueno pues voy a usar primero mi crema de peinado vale me voy a echar un poquito voy a repartirlo así haciendo movimientos siempre circulares para que penetre bien y rastrillando para que os quede un poquito más de volumen en la raíz si veis que vuestra raíz no tiene tanto volumen no echéis directamente en la raíz echad de medios y después es cuando repartís y subís un poquito más hacia la raíz para que no se os apelmace tantísimo vale hacemos lo mismo con el otro mechoncito bien así y como gel de definición voy a usar el lecantum a mi me gusta muchísimo porque me deja bastante bien de cash me gusta que quede cash y la definición me queda muy bien cuando rompo el cash queda un rizo brillante queda un rizo bien definido y queda un rizo que dura bastante vamos a coger nuestro ahora me resbalan las manos del 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 living vamos a coger nuestro gel de definición vamos a coger un poquito lo extendemos en las manitas lo mismo que antes para que no se nos apelmace la raíz y ahora es cuando rastrillamos o con nuestro peine apto repartimos para que penetre bien así con las manitas con el dedman con vuestro peine de púas anchas que os sea más cómodo para que el producto se reparta muy bien vamos a hacer scrunch ya sabéis que tiene que hacer el ruidito acordaros vamos a hacer scrunch vamos a seguir bajando capas y hacer scrunch en toda nuestra cabecita una vez que tengamos toda la cabecita hecha continuamos con la definición 50-50 bueno yo estoy aquí ya terminando de hacer scrunch en la cabeza vale esta técnica consiste en lo siguiente vamos a después de hacer ya scrunch en toda la cabecita vamos a dejar que nuestro pelo se seque hasta un 50% o lo dejamos secar al aire o como vosotros lo hagáis si lo hacéis con difusor lo secáis un 50% acordaros que si lo hacéis con difusor y con secador tenéis que hacerlo a mínima potencia y mínima temperatura y cuando ya tengamos nuestro pelo al 50% volvemos y seguimos con la técnica de definición bueno una vez que tengamos el 50% de nuestro pelito seco más o menos tenemos que ir tactando nosotras cuando es el 50% también es cuando se empieza ya ya no está tan húmedo y empieza a notar que se empieza un poquito a formar el cast pero no se forma del todo vamos a la segunda parte de nuestra definición 50-50 con el mismo gel crema espuma o fijador que hayamos usado en la primera parte o con otro que tengamos que no gastamos tanto porque no nos termina de fijar bien y queremos gastarlo pero no nos gusta mucho como queda solo pues vamos a hacer el siguiente paso el siguiente paso es muy importante que lo hagamos muy despacio con las manos húmedas yo he traído aquí un botecito para mojarme las manos para evitar el freeze acordémonos esta definición es para conseguir una mayor definición que nos dure más tiempo y evitar el freeze que a muchas nos persigue y sobre todo si vivimos en sitios húmedos vamos a hacerlo muy despacito sin destrozar lo que ya llevamos hecho yo en este caso en vez de usar el gel del principio voy a usar la espuma seos keratin que a mi todavía no me termino de convencer mucho no me dejaba el cast que querían no me duraba la definición lo suficiente y la aprovecho para la definición 50-50 voy a echar un poquito en las manos vale y vamos a repartirla de la siguiente manera con mucho cuidado para no destrozar el rizo vamos a con las manos planas se dice manos rezando a extenderlo despacito por el pelo no vayamos a generar freeze que lo que queríamos es todo lo contrario voy a extenderlo también por el otro ladito así muy despacio esta espuma también lleva un poquito de proteínas a las que le vayan bien las espumas y les guste como le queda esa espuma lleva un poquito de proteína y hay gente que está muy contenta otra no tanto a mi no me termina de convencer pero para esa técnica como usamos los dos geles es perfecto y ahora con nuestras manos húmedas siempre húmedas para evitar el freeze vamos a hacer scrunch por todo nuestro pelo despacito intentando no estropear lo que ya tenemos hecho una vez que hayamos hecho scrunch en todo el pelo vamos a esperar a que se seque al 100% o vamos a terminar de secarlo con el difusor como cada una lo haga más cómodo y vamos a pasar a ver nuestro resultado así que termino de hacer scrunch yo sí que me hago un poco de difusor y vemos como ha quedado nuestra definición 50-50 bueno y bien ya habéis visto el resultado de la definición ya lo tenía al principio del vídeo hice un paroncito todavía me queda un poquito de cash pero el freeze bastante bastante reducido me gusta mucho como ha quedado esta definición los productos de Lola la verdad es que me han ido increíblemente bien el pelo a ver si lo veis por detrás está suelto está lo veo genial sí que queda un poquito de cash cuando veáis que os queda cash es esa capita gordita o un poco durita que os queda en el pelo con una gotita de aceite 100% yo en este caso usé el de almendras dulces lo frotáis en la mano lo calentáis bien y vais quitándoos el cash haciéndo scrunch bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo yo estoy muy contenta tanto con los productos como con la definición ya os dije ante todos los productos que he usado en esta rutina os lo voy a dejar en la cajita de descripción con el link donde podéis conseguirlos y comprarlos espero que los disfrutéis que os guste espero vuestros comentarios abajo en la cajita de comentarios muchas gracias os voy a dejar aquí mi vídeo anterior que es una mascarilla super hidratante y super nutritiva de aguacate que dio unos resultados increíbles a una amiga mía que estaba empezando el método tenéis que ver su antes y su después de la mascarilla es impresionante y os voy a dejar aquí arriba también mi canal hasta el próximo vídeo y os voy a dejar y os voy a dejar